45 años tras las rejas, es el tiempo que Catrina Mendoza va a tener que pasar tras declararse culpable de los cargos de abuso y también por permitir que su entonces novio José Ruiz le hiciera daño a su hija. En este caso han salido horribles detalles de una tortura extrema a la que la menor Mercedes Lozoya fue sometida como que le arrancaban el cabello, la hacían pararse en tachuelas, la golpeaban, entre muchas cosas más. Recordemos que Mendoza aceptó un acuerdo de culpabilidad a cambio de testificar en contra de su novio. La jueza escuchó testimonios, entre ellos el del padre de Catrina y su padrino. Ambos pedían misericordia a la juez, pero aseguraron que ninguno de ellos estaba enterado del abuso. Es importante destacar que durante todo el proceso Catrina Mendoza no había reaccionado e incluso se mostró fría en el estado. Tras conocer su sentencia la vimos llorando cuando la tía abuela por parte paterna de sus niñas y quien hoy cuida a su hija sobreviviente le contó que la niña vive con miedo, teme que Catrina salga de la cárcel y se la lleve una vez más con José Ruiz y también que ella pueda convertirse en la nueva víctima. Los niños le han preguntado, es cierto que tu mamá mató a tu hermanita, ella se siente muy triste, adolorida porque todavía es su madre y todavía ella quiere a su madre. También conocimos horribles detalles que fueron omitidos en el juicio en contra de Ruiz, por ejemplo que cuando la policía llegaba a la casa tras recibir llamadas de vecinos, él se encerraba con Catrina y las niñas y a punta de pistola les decía que más vale que no hicieran ruido.